Música Música Tengo el aire y voy con ella, fui la tierra bella que me dio nacer Me acompañé al sentimiento y el aire flamenco dentro de mi ser Caminando a paso, me lo he puesto, no quiero más, no Hasta aquí me está despierto, yo entiendo lo que no me pienso quedar No te preocupes, yo tengo ya remedio